Color Loto. Seis colores, seis numeritos. Me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya. Autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas cuatro cifras más tu signo y ganas cuarenta y dos mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Suerte y facilísimo. Ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar. Su suerte y facilísimo. Mucha suerte para todos. El número ganador es nueve, nueve, cinco, siete, noventa y nueve, cincuenta y siete. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Saludamos.